Pues ahora sí que mi Miguel, la verdad es que este tema debe de ser, bueno, es muy icónico porque pertenece o lo ha cantado pues esta legendaria cantante que es Solina, ¿no? Así es, donde quiera que esté es una rolita que acabamos de estrenar, que es una salsita ahí que está bien sabrosona, que va a poner a bailar a todos y lo hice con una buena amiga que se llama Alina, que es una chica de Tampico, que es muy talentosa, con un gran productor también de Monterrey, Nuevo León, que se llama Charlie Carmona, que estuvimos ahí echándole todas las ganas para que esto quedara súper bien. Yo la neta, te voy a ser muy sincero, al principio no le tenía tanta fe a esta canción y cuando la escuché terminada me voló la cabeza, o sea, de verdad quedó muy, muy bien. ¿Qué significó para ti el seleccionar este tema o cómo llega a ser este gran don? Esto fue más del oído de Charlie Carmona, que es nuestro productor, él me la propuso y yo al principio le dije, oye, podríamos hacer a lo mejor otra, me dijo, no, te lo juro va a quedar muy bien, confía en mí, yo confía en él y quedó perrísima, espero que les guste mucho. ¿Llegaste a escuchar la versión original con los Barro Boys? Claro, claro, con ellos me la aprendí, ya la había escuchado antes, no era una rola que siento que haya pegado tanto con ellos como debería, pero sí es una buena rola, o sea, solo no me motivaba, como que yo decía, es que cómo la vamos a hacer, es que, cómo vamos a hacer así un dueto de Selena, cómo le vamos a hacer, pero al final quedó, quedó muy bien, quedó muy bien, estamos muy orgullosos de... Y las redes sociales, bueno, ha gustado mucho, ¿no? Sí, pues ahorita ha habido muy buenos comentarios, todavía la gente ahí como que apenas está metiéndose a ver el videíto que acabamos de estrenar, que ya lo pueden ver, por cierto, y pues ahí dejando que fluya, esperemos que todavía se vaya un poquito más para arriba. ¿Y hay proyecto para iniciar algo en televisión, alguna novela? Sí, hay propuestas, hay propuestas por ahí, por una serie, hay propuestas también de que se pudiera hacer algo más en reality más adelante, esperemos que sí se pueda y que podamos abarcar todo y que hagamos cosas diferentes y que la gente pues también me vaya orientando qué es lo que quiere ver de mí, ¿no? Porque pues ahorita que viene lo de mira quién baila, es algo que mucha gente como que me dice, oye, ¿qué te vamos a ver haciendo ahí? ¿Cómo lo sentiste? ¿Lo disfrutaste? ¿Sí y no? Entonces, pues si eso le gusta a la gente, pues por ahí podemos irnos un tiempo. Y yo creo que creciste, ¿no? También a otro nivel el haber estado en este rally. Sí, definitivamente, en lo personal y en lo profesional esto me ayudó a crecer muchísimo, a ver la vida también con otra perspectiva, a disfrutar mucho más el proceso, a dejarme llevar también por las emociones, a no reprimirme por nada y pues va bien, vamos avanzando y vamos creciendo con esto que nos gusta tanto. Miguel, ¿y en otros temas? ¿Ya más rayado, ya haciendo sesiones más picantes? Pues haciéndole a todo, ya sabes que yo trato de darle gusto a mi público, esto es lo que le gusta a la gente y pues le damos mucho por ahí, me gusta mucho el ejercicio, lo disfruto, entonces pues compartirlo con mis seguidores, pues no es algo que me cueste trabajo. Cuéntame un poquito de esta foto que se hizo tendencia, una foto donde estás con el boxer rojo. Ah, sí, una que tengo ahí por ahí, una gorrita, pues es parte de lo que viene ahorita para Miguel Martínez VIP, entonces pues qué bueno que gustó, eso es una señal de que va a estar todo bien, de que vamos a seguir avanzando también con la página y que pues vamos a poder compartir también ahora que viene pues el Día del Amor y la Amistad, a lo mejor por ahí hacemos algo con los ganadores de la página. Ah, pero Miguel ahora sí que enseñó potencia. ¿Se te hace? Todavía falta, todavía falta. Oye, y si las chicas o la comunidad quiere comprar alguna foto como esas, ¿la puede adquirir? Pues mira, todas están ahí disponibles en la página, justo para eso están, porque es el contenido exclusivo, ¿no? Obviamente lo que no está abierto en mis redes sociales y demás es lo que compartimos ahí en esta página, pero pudiera ser, digo, si a lo mejor la quieren hacer por encargo de que tenga mejor calidad o la puedan tener como exclusiva, a lo mejor pues algo se podrá hacer. Fíjate que en mi página también lo que hemos estado haciendo es que mandamos saludos personalizados. Hace poquito me pidieron, me pidieron unas palabras, me pidieron unos saludos, unas palabras de motivación, de superación personal. Entonces, pues digo, yo con lo poco que sé o con lo que siento, pues traté de compartir un buen consejo, de ayudar. Y también por ahí el otro día me dijeron, oye, fíjate que acabo de salir del clóset, ¿no? Me dice, ¿qué piensas de esto? Y me pagaron por darle mi opinión. Entonces, me hizo algo muy gracioso porque yo con mucho gusto, o sea, pues le contestaría lo que sea, a quien sea, sin problema de nada, pero pues tenemos esa parte abierta en mi página de decir, este, pues, ¿qué más quieren saber de mí? O ¿qué plática te gustaría tener conmigo? Por eso mismo hay un chat abierto también con la gente. Y pues me dijeron, oye, me gustaría un video donde me digas unas palabras de superación personal. Y dije, ok, te las mandamos con mucho gusto. Entonces, pues esta página no es solo para eso. Yo todavía quiero seguir abriendo esta parte de mis seguidores VIP para mostrarles antes que nadie mi música, lo que estoy componiendo, las fotos privadas que todavía, o sea, las que no están, digamos, que ya para el público. O sea, me refiero a las que se suben a mi página VIP, hay unas que se hacen antes, ¿no? Hay unas que se están haciendo, o videos que se están haciendo durante la sesión fotográfica y demás. Pues esas fotos no las comparto casi nunca, o a veces subo cachitos de eso a mis redes sociales, pues esas también las estoy compartiendo, o sea, es puro material exclusivo. ¿Qué tan picante serás para la gente que pide? Porque la gente de repente es más aventada, ¿no? Las chicas te dicen, yo quiero ver más. Pues, no sé, ya lo irán descubriendo ahí en la página de Miguel Martínez VIP. Pero sí lo pueden conseguir, las chicas que quieran, o sea, sí pueden conseguir ese tipo de fotos más explícitas quizás. Pues mucho más de lo que se ve en mis redes sociales, sí. ¿Cuál es la... Ah, claro que sí, www.miguelmartinezvip.com Y síganme en todas mis redes sociales, arroba miguelmartinezoficial. No se pierdan él. No se pierdan, mira quién baila a partir de este domingo a las 9 de la noche. ¿Y el video? El video, donde quiera que estés, es una canción que hice con Alina, una rola, un covercito de Selena. Yo sé que les va a gustar mucho, es una salsa, escúchenlo. Donde quiera que estés, Miguel Martínez. Gracias. Gracias.